Ay, no, perdón. Es que traigo calzones de 10 para las 2, perdón. Pero si me los quitaba, salía peor. ¡Maestro! Mi querido Oscar Velázquez, DJ, productorazo. Oiga, sí, como que yo ya ando bailando como el viejito este de allá de Guatemala, ¿no? No, yo pensaba que era la marcha del Michoacán, ¿no? Ay, cállenselas, los viejos, ya quisieron. La más reciente producción, el más reciente remix de mi querido Oscar, ¿cómo estás? Bien, Fede, gracias, gracias por invitarme. Oiga, al contrario, hoy todo suena y sabe a pachanga. Ah, sí, claro. No hagan fiesta, COVID, acuérdense que todos los puros convivientes o convivientes de su casa, pero está chido. Sí, 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 claro. Oiga, compañero, cuéntenos de este show, el llamado Hello Queen. ¿Lo estoy pronunciando bien? Sí. Es que se escribe así, tiene chanfle, tiene chanfle, ahorita lo van a poner. A ver. Bueno, era algo que estaba pensado buenísimo en la Arena Ciudad de México, pero ¿sabes qué, Fer? Fer, desafortunadamente se pospuso, eso apenas hubo un comunicado ayer. Ayer, es lo que te iba a decir. Porque es que la situación está, Fer, está cambiando a cada rato. Está repuntando. Oye, ¿y no vas a hacer nada aunque sea vía streaming? En algo. Este, ¿sabes qué? Ayer tuve un streaming y sí, de hecho mañana, bueno, mañana va a haber uno. Ese va a ser muy bueno porque lo están haciendo desde Salex City y son DJs de, se van a conectar DJs de Miami. Un mano a mano. De Miami. Hágan de cuenta como sonidero, pero de primer mundo. Y el mexicano va a ser a Wingo Velázquez. Entonces, explícanos ese. Entonces, el de Halloween ya no, ¿verdad? No, ese ya no. Ya te iba a decir, ya pásale entonces. Es que con esta normalidad. Cállate, igual lo hacemos para una posada. Usted no corre peligro, maestro. Oye, igual lo hacemos para una posada. Ah, pues sí. Cuando se pueda, pero que haya acompañamiento, porque muchos sí, perdón, pues van a estar en su casa. En su casa, muy deprimidos, mejor que levanten el ánimo y a sacudir el esqueleto. Es que sí es raro con esta normalidad. Es muy extraño esto. Hay veces, para los que nos dedicamos a esto, a veces, si tenemos el amarillo, tal vez, y luego el otro día rojo y no se puede. Sí, todo está así en veremos. Oye, pero a ver, cuéntanos entonces, lo que van a poder ver mañana, ¿qué es? O sea, tú te metes a este streaming. Sí, claro. No, alguien de a pie. ¿Y yo ahí qué me voy a encontrar? Bueno, lo que hay es DJs que obviamente tenemos estilos diferentes. Claro. Unos, pues conectados cada uno, algunos en sus estudios, otros en... Y desde otros países. Desde otros países. Entonces, pues digo, está padre porque la verdad es que aunque hacemos música electrónica, que muchos les llamarían el clásico ponchis ponchis. No, no, pero si se prende uno a cachilín. Pero si hay un cierto estilo particular entre cada uno. Yo que te iba a comentar eso, Oscar, yo a mí me encanta la música electrónica, amo, el house, el house, el... Güey, en todas las filas se forma, ¿verdad? Todo en enciclopedia. Hace rato le dijo eléctrica, güey, la música eléctrica, hasta cabrón. Bueno, yo te dejo soñar, ándale. Lo que platicaba, yo platicaba, ¿qué estilo tú mezclas? Si tú mezclas tu propia música o mezclas diferentes beats para que puedas... ¿Y cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que más te gusta? Yo me quedé en el house, mano, sí, perdónenme. Mi estilo principal es house. Sí. Y obviamente, como los que vamos empezando al principio, solo tocamos música de otros DJs. Sí, claro. Y llega un momento en el que ya tú produces. Ya es tu música. Y empiezas a hacer lo propio. Y pues a mí me tardó, yo creo que serán unos 12, 13 años más o menos de empezar y formar ya un estilo. De atreverte, ¿no? A despegar tú, tú. Sí, sí, ya. Entonces, pues ya ahorita ya tengo ya un estilo definido y pues eso es lo que se vende. Ya como cualquier músico. ¿Cómo? Oye, te decimos DJ Oscar. ¿Cómo te...? Sí, Oscar Velásquez. DJ Oscar Velásquez. Oye, ¿y tú de quién heredaste esto de la DJ? ¿Dijayada? Bueno, la red. ¿Dijayada? Bueno, pero esto para mí empezó hace... es mi año 36 de carrera este. Oye, casi yo 40, casi ahí vamos. Lo que pasa es que tú empezaste en el kinder, mi amor. Oye, por eso te ves tan conservadito. Y en cambio a mí me corrieron sin aceite. Ya ya con los mayas. Te voy a poner mayas. Diga, maestro. Diga, maestro. Sí, entonces, pues sí ha sido un recorrido largo, pero... ¡Ah, sí! Perdón. Pero aquí estamos. Lo aguanto. Gracias, gracias. Y ha sido difícil porque obviamente pues ya he tocado para muchas generaciones. Oye, yo acabamos de entrevistar a un DJ. Sí. Mala vibra. Sí. Él dijo, oh, yo ya estuve en las mejores siestas, en las más VIP, ahora voy a cantar y a tocar cumbia. Sí. Nos lo acaba de decir. Oye, pero es una locura, ¿no? De repente así, 180 grados. Órale, vámonos para el otro. ¿Sabes qué, Fer? Digo, ahorita ya con todo lo que hay también de la transmisión de música, datos, todo, la tecnología. La verdad es que nos hizo cambiar también a nosotros en el mercado. Yo todavía inicié con discos de 75 revoluciones que dan de este grueso. Y pues tornamesas de madera. ¡Oh! Y ya obviamente me ha tocado todos los formatos que ha habido para ver. Dats, Adats, CDs. ¿Qué te gusta más? Pues ahorita ya lo único que traemos, ya se transformó, ya los días que viajamos ya por todo el mundo, pues ya nada más llevamos unas USBs. Y unos audífonos. Me cargaba uno el guacal lleno de LP. Sí, a mí me tocó, ¿no? Mi espalda. ¡Ay, pobrecitos! Mis hermanos que se dedican a lo mismo. Que les mando un saludo. Mis hermanos también, ahí nos veías cargando las cajas. ¡Qué chido! No, pero bueno, ya ahorita ya se transformó todo. Oye, ¿y a dónde podemos también ver tu más reciente mix? ¿Cómo vemos toda tu producción y todo? Bueno, está en mi fanpage en Facebook, que es Oscar Velásquez y Oscar Velásquez. Si están ahí, hago updates muy seguido. Ahí están apareciéndolos. Aquí está, para que vean qué chido. Y hago igual, cada ocho días tengo un programa de radio en la competencia. Ah, ok. Pero bueno, es los viernes, también son dos horas de música mezclada de house. Y hago streaming seguido, también hago ponencias acerca de los nuevos chicos, porque los chicos también... Es como una moda. Ahorita, todos los chicos que ven a Tiesto, David Guetta, todos ellos, me escriben... Oye, Oscar, ¿puedes hacer algo? Tiesto y no tieso. Sí, no, no, eso no. No tieso es otro, ¿eh? Entonces, me piden consejos, datos, de repente hago cosas que tienen que ver con producción, tips... Exacto, para que sepan cómo entrarle. No porque sea ahora fácil por tener la tecnología, o sea, no es fácil. No porque se vea fácil por tener la tecnología, es fácil. Sí, claro que no. Se necesita saber mucho de producción. Oye, y aquí entre nos... Hijo, mano, pues es que corren muchos rumores, así como el Avicii, que todos son igual de atascados. Ah, no, bueno, ¿sabes qué? Metodistas. Bueno, bueno, a mí... Depresivos, ya acabó la pachanga. Es que, ¿sabes qué, Fer? Si hay algo raro a mí que me ha tocado, de hecho, ayer hice una conferencia también con otros chicos, estábamos conectados varios DJs, y me preguntaron más o menos algo similar acerca de qué sucedía, qué sucedía antes y después, pero de hecho hay un documental, por ahí luego en mis redes, ahí se los voy a poner, que habla acerca de eso, porque sí, son depresiones increíbles, porque tienes... O sea, llegas con adrenalina al escenario... ¡Piestón loco! Sí, pues a mí me ha tocado, imagínense la subida de sentimientos, son 14 mil personas, que estás con toda la energía, y de repente a las dos horas que te bajas, y ya estás en la habitación de tu hotel y... Solito. No hay nadie, y ya no hay nadie, porque, digo, porque me ha pasado, ¿no? En Bangkok una vez me pasó, en Tailandia solo, y pues estás a las cuatro de la mañana ahí ya. ¿Viendo el techo? Sí, sí. Y luego blanco, imagínate. Y esas subidas... Este güey. Ya ve, maestro. Ve, ve. Oigan, nuevamente, las redes de Tiger Oscar Velázquez. Y para que vean lo nuevo y para que se conecten al streaming mañana. Venga, venga. Claro que sí. A ver, todo, redes, demás. Ah, bueno, este, D.Oscar Velázquez, D.Oscar Velázquez también en Facebook, Twitter es Oscar Velázquez, y pues ahí está. Ahí está. Y para conseguir lugar para el streaming. Bueno, el streaming de mañana va a ser VIP, pero ahí están los links también en mi sitio. Es que, obviamente, como DJs nos estamos transformando, y como los conciertos que ha visto la gente, que son online y que pues hay que pagar una cuota como de recuperación. Claro. Porque sí, o sea, hay un tema mundial que ya hay hasta marchas y todo, para toda la gente que se dedica a conciertos, teatro, estamos sin ayuda de nada. Y es en todo el mundo. Claro. Oigan, como hemos estado oyendo música, lo más reciente acá del compañero, pues vámonos bailando. Venga, venga. Venga, venga. Órale, y que vengan las chicas del coro. Venga, venga. Y que vengan las chicas del coro. Regresamos con Fernanda de Noche.